de la ciudad de PBL Cargo. ¿Dónde están ellos? Están en Miami, en Orlando y también en Atlanta. Pueden buscar la carga donde esté, tú la puedes pasar y dejar o simplemente compras por internet y la dejas con ellos. Y así muy fácil nosotros podemos empaquetar y hacerlo llegar. Este es el teléfono, anótalo allí por favor, es el 786-678-5544, repito, 786-678-5544, PBL Cargo, tu carga segura. Y ahora venga Chep acá porque ha llegado el momento en que los astros nos revelen los secretos. Estamos ya conectados con nuestro coach espiritual, Fernando Javier. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido Fer. Pues buenas tardes, buenas noches, ya aquí a punto de ser esa hora de las 10 de la noche y con ganas siempre de darte lo mejor y lo mejor para esas predicciones. Pues hay muchas cosas que la gente te quiere preguntar y la primera tiene que ver obviamente con la situación política que estamos viviendo en el país y es que todos estamos expectantes ante las primarias de la oposición. Bueno, pregunto, ¿esa fecha límite se podrá extender? ¿Podrá haber nuevos precandidatos, gente que todavía le falta por salir al ruedo? Mira que ya empiezan como los problemas de Rosa entre ellos. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a ver, tenemos la muerte, tenemos la justicia y tenemos el Papa. Bueno, yo creo que casi está completado, pero yo no descarto que a lo mejor pueda un poquito, pues que haya un poquito de retroceso, que a lo mejor unos días más podría ocurrir de que realmente tengamos como apertura. Quiere decir, todavía el cierre no está totalmente hecho y nos hablan de que podría a lo mejor permitir a lo mejor unos días más, uno, dos, tres, unos días más. Pero no crees que salga más, hay trece hasta ahora, trece precandidatos, ¿no crees que venga otro? ¿Tú qué me dices? Hay gente que está al pendiente. Vale, no te he oído bien. ¿Habrá posibilidad de que salga un nuevo precandidato o yo creo que los que están ya son los que son? A ver, que salga otro. Bueno, podría salir, yo no digo que no, pero realmente en la Rueda de la Fortuna de la Luna y el mundo. Yo creo que lo que ya está ahora mismo son los que realmente más fuerza tienen, los que realmente van hacia adelante y los que creo que los que están ahora son los que más fuerzas van a tener, aunque saliera alguna persona nueva. Pues no sé, Gabriela Vergara, Fernando Javier... Javier, tenemos nuestro Sensapil, porque tú y yo tenemos nuestro Sensapil. Votos sí vamos a tener alguno, ¿vale? Pero no sé si vamos a alcanzar ahora los votos de María Corina. Mire, la verdad, vámonos por gente, lo que digo yo, vámonos, estudie, estudie su voto, no lo vote la basura. ¿Para qué? Dice, había una famosa frase hace mucho tiempo que decía, vote, vote, para que lo vote. Pero bueno, ya usted sabrá qué hace. En todo caso, mi querido Fer, voy a cambiar el tema porque hay otra cosa que está caliente en el tapete y es acerca del supuesto testaferro de Maduro, que es Alex Saab, quien según según ya habría cantado como Pavarotti y habría soltado el hilo de todo lo que sabe y quizás sería posible que salga libre, que pudiera hacer un acuerdo con la justicia americana. ¿Qué dicen tus cartas? ¿Qué recuerdas tú que fui el primero que os dije que Alex Saab salía? ¿Sí o no? Sí, señor, usted lo dijo. Y lo sigo manteniendo. ¿Hay gente que le duele? Sí. Yo digo que no, que sea injusto. Pues seguramente sea injusto, ¿vale? Pero yo no soy un juez. Yo solamente digo las cosas que van a venir y que se van a producir, ¿vale? Todavía no es que estalga, todavía tenemos la muerte junto a la torre que es la cárcel y el loco, todavía no, todavía no. Pero hay aperturas, él sí va a salir, ¿vale? Yo ya lo vuelvo a repetir y lo estamos hoy en vivo y en directo 22 de junio 2023. Y os lo digo, están las cosas que se empiezan a mover las energías, tenemos el juicio ahí representado, el mago, el ermitaño, las sacerdotes a la rueda de fortuna, empiezan a cambiar las cosas, hay un parón de nuevo, quiere decir que parece como que se acelera, pero otra vez hay un parón, hay un bloqueo hacia él, que es la luna, el diablo y el colgado, se paraliza de nuevo, pero luego algo sucede, algo sucede, que tenemos la emperatriz, el emperador, el mundo y el sol. Él va a estar muy poco en prisión, le queda muy poco tiempo. Noticia, bueno, lo cierto es que lo que se dice por allí es que si él ya cantó todo lo que tenía que hablar y le quitan la plata que se llevó de Venezuela, pues que haga un acuerdo, uno más, uno menos. No sé, usted qué nos dice, póngalo allí en las redes y nosotros por supuesto estaremos al pendiente de qué opina acerca de la liberación de Alex Saab. Y cambiando un poco la situación, quiero hablarte de una estrella que pues todos queremos muchísimo y es la cantante Anaí de RBD, quien lamentablemente sufrió un aparatoso accidente ahora en los ensayos de la gira que están preparando. ¿Qué? ¿Cómo ves Anaís? ¿Cómo está su salud? ¿Seguirá? ¿No seguirá? ¿Se suspenden los conciertos? ¿Se hacen sin ella? ¿Qué ves tú allí? Momentos complicados para ella y es más, a esa sí le han hecho brujería, ¿eh? Está marcado, ella sí, ¿vale? Igual que una vez decimos, mira, le han hecho brujería, no sé qué. Bueno, yo no, a ella sí le han hecho brujería, ¿eh? Tiene el diablo junto al volgado, tiene la muerte y la luna, no la quieren, alguien de ahí, de su entorno, no quiere que prospere, no quiere que fluya. ¿Y qué ocurre? Cuando se hace brujería realmente, sobre todo a los artistas, depende del ámbito en el que estés, en el cambio, por ejemplo, artista de la música, ¿qué es lo que más te puede entorpecer? La voz, que eso yo he visto a muchos artistas que han pasado por mí, por mi mano, porque eso lo he vivido yo, la voz y el oído, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú te quedas sin voz y sin oído, escuchar las notas o ver las notas o sacar las notas va a ser muy difícil, ¿vale? Por eso realmente aquí la energía negativa se la ha mandado muy fuerte y está representada con la muerte, la luna, la torre y el loco. Lo que nos están representando, personas negativas que han ido a por ella, brujería, cosas maldades que le han hecho a ella y que no quieren que brille ni que prospere. Ahora, que ella siga trabajando, que se limpie, que se vaya su brujito, porque yo creo que es una persona también espiritual, no la conozco, ¿vale? Creo que también es una persona espiritual, una persona realmente que si le llegara a esto que estamos diciendo ahora, se limpie, se purifique porque vuelve otra vez al ruedo, puede volver otra vez con brillo. Tiene ahí un poco más adelante el emperador, el mundo, el sol y el carro, que nos indican persona de nuevo de éxito, persona que otra vez sale de los medios de comunicación y al ruedo. Pero, os digo, momentos complicados, ¿eh? Ahora mismo va a estar ella plof, la noto plof, la noto con mucha energía negativa y es normal, está recibiendo mucha mala vibra. Mira, ya que estamos en esto, en este chisme, esa, ella, por supuesto que fue la figura, yo creo que más resaltante, de RBD y a quien todavía la gente quiere muchísimo. Y me pregunto yo, esas malas vibras, esas brujerías y esas cosas, ¿vienen del medio artístico o del medio político? Porque ella está casada con un político. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, realmente ahí, fíjate, sí, ¿verdad? Tiene ahí el emperador, la política, pero no, viene por el artisteo. Artisteo puro y duro. Tenemos ahí la estrella, tenemos el mago, tenemos la rueda, tenemos aquí la emperatriz. Aquí esto es una señora, hablan de una señora, de una mujer, una mujer como de 55, 60 años, ¿vale? Nos indica realmente persona negativa, persona realmente algo, o es la que ha hecho algo hacia ella. Tiene cartas muy feas, ¿eh? La brujería, ¿eh? Tiene la muerte, vuelve a salir, tiene la luna, tiene el diablo junto a la fuerza. Lo que nos indica realmente impactos de una mujer. Pero creo que tiene que ver mucho con el tema del artisteo. Yo no descarto ya que a lo mejor esa mujer realmente de 50 o 60 años, a lo mejor puede ser una persona, que puede ser la madre, y que a lo mejor sea la hija o una hija, y que ahí viene el enfrentamiento. O sea, quiere decir, viene de artisteo, sí, y que es una mujer la que se está manando toda la mala aluminación. O sea, bueno, con esto que me acaba de decir, descartamos que sean de su propio grupo. Es una mujer, una mujer mayor que ella, que le debe tener una envidia terrible, y que según tus cartas le tiró, pero a matar. Porque las cartas que le salieron fueron muy feas. Y a matar. O sea, cuando salen estas cartas, sí que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Cuando echamos las cartas y nos salen estas cartas y nos están advirtiendo que estamos recogiendo energía negativa, cuando recibimos, nosotros somos energía, ¿vale? Para que todos lo sepan. O sea, esto no es brujería, el talón no es brujería, que yo creo que ya es hora que la gente un poco como que cambie el chip, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nosotros somos energía. Esa energía, cuando baja la frecuencia, es cuando enfermamos. O cuando nos pasan situaciones negativas. Que es lo que está pasando esta chica en estos momentos, ¿vale? Está recibiendo mala vibra, todavía le falta un momento todavía un poquito y turbio. Y todavía en la brujería tiene ahí la torre loco y el colgado. O sea, quiere decir que esto que le ha pasado no es una recuperación de hoy para mañana, que lo tenga muy claro, pero que lo ideal es que se limpie. ¿Se puede limpiar la brujería? Sí. Sí, y yo os recomiendo que cuando tú notes algo, igual que tú, Gabriela, que es una persona artista, una persona muy conocida, una persona que tienes mucha luz, tienes mucho brillo, ¿vale? Más como Géminis, que Géminis es el de la comunicación, el que se lleva todo siempre, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que las envidias siempre están muy representadas. Pero cuando realmente ya pasamos de un nivel de envidias a brujería, ya estamos hablando de que la situación es complicada y como que a ella realmente, efectivamente, no la quieren viva. No la quieren viva. ¡Qué fuerte, Fer! ¡Qué fuerte! ¡Ay, Dios mío! Mira, mi corazón, te voy a dejar una pregunta al aire y es que resulta que Elon Musk dice que se puede enfrentar cuando quiera a Mark Zuckerberg en la jaula de Las Vegas. ¿Quién ganaría? ¡Ay, nos vamos a un corte comercial! Recuerda que estamos en Los Secretos de Chica al Día con nuestro coach espiritual Fernando Javier y a la vuelta seguimos aquí. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!